BIT TV, puedes verlo ingresando a www.radiobit.com.ar Bueno, realmente estamos muy contentos por haber podido celebrar este Día del Niño desde la Municipalidad de Berizo, en este caso por primera vez en el Cine Municipal Teatro Victoria acá con más de mil chicos de distintos barrios que se acercaron, realmente superó las expectativas sabíamos que iba a venir mucha gente, pero también mucha gente autoconvocada la gente también a disposición, que estuvieron con los micros, que trajeron a todos los chicos de los distintos barrios con las referentes, así que estamos muy satisfechos gracias a las gestiones también del Intendente Jorge Medela obtuvimos juguetes para poder otorgarles ahora cuando termine el show y que cada niño pueda llevarse su juguete la golosina a su casa, así que es una gran satisfacción desde la Municipalidad poder haber celebrado este día y compartido con todos los chicos porque lo mejor que podemos tener es el reconocimiento de nuestros chicos que ellos hoy tengan una sonrisa, que hoy tengan una alegría que estén entusiasmados, que este sea un lugar para que lo vengan a disfrutar en familia y hemos recuperado este simbólico Cine Victoria para esto precisamente para que ustedes lo puedan disfrutar se abrieron la puerta de este cine para que sea disfrutado por las familias de Berizo así que felicitaciones a todos los que lograron hacer esto les mando un beso muy grande a cada uno de ustedes que entre todos los adultos, los que tenemos responsabilidades hagamos un mundo mejor para nuestros niños ellos son realmente el futuro de nuestra ciudad, de nuestra provincia, de nuestro país y para ellos tenemos que trabajar, para que ellos sean realmente felices así que todos juntos a trabajar por nuestros queridos niños que son el futuro de nuestro país muy feliz, muy feliz día de niños para todos nuestros chicos gracias 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 gracias